de la Cámara de Cuentas rechazó este miércoles que actúe de manera autoritaria en el desempeño de sus funciones, como denunció la secretaria de ese organismo, Tomasina Tolentino, en una carta que develó un nuevo conflicto en la lucha interna en esa institución, solo meses después de que sus miembros tomaron posesión en medio de una crisis de la pasada gestión. Jessica Soriano está en directo desde la calle Antonio de la Maza, en la zona universitaria, con todos los detalles. Adelante, Jessica. Gracias, buenas tardes. Tras defenderse de las acusaciones de la secretaria del bufete directivo de la Cámara de Cuentas, el presidente de ese organismo, Janel Ramírez, dijo que se limita al estricto cumplimiento de las atribuciones que le confiere la ley, lo cual ha generado cambios en la forma en la que se dirige el accionar de la institución y que posiblemente haya generado algún tipo de confusión. Ante la situación, desde Participación Ciudadana piden a las autoridades de esa institución trabajar en conjunto y resolver este conflicto de manera interna. Que trabaje de manera cuestionada, que trabaje de manera unificada. Y nosotros hacemos un llamado a la Cámara de Cuentas en este orden, en que sabemos que el pueblo dominicano ha puesto las esperanzas en este órgano que es fundamental para fiscalizar el recurso público. Su gerencia similar tiene el senador de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, quien exhortó a los miembros de la Cámara de Cuentas resolver sus diferencias, ya que de no hacerlo, en su facultad que le asiste, el Senado podría tomar acciones. Es lamentable que una vez más volvamos a tener problemas en la Cámara de Cuentas. O de cuentos, yo creo que será necesario en un futuro resolver el tema que tiene que ver con la forma, la cantidad y la colegiatura que tiene la Cámara de Cuentas. Otros legisladores consideran que es necesario investigar cuál es el conflicto que existe dentro de ese organismo, allanado de manera inédita en la pasada administración por la PEPCA, como parte de una investigación por presuntas irregularidades que incluyen el maquillaje de auditorías. Es muy lamentable porque es una institución llamada a hacer prevalecer la institucionalidad y el control de las cuentas en la República Dominicana. Esperemos que no pase de ahí, que no sea más que una simple queja, que no debió exteriorizarse hasta que se sentaran en una mesa de diálogo y ver realmente qué es lo que está pasando. Desde Participación Ciudadana informaron que ofrecieron su colaboración al Pleno de la Cámara de Cuentas para dirimir cualquier conflicto interno. Es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Jessica, gracias. Ahora cambiamos de tema porque tras un año en el que el país se concentró en la pandemia, el dengue resurge en los barrios de la capital, donde el número de casos registrados en lo que va de este año se duplica al mismo periodo de 2021, llenando las emergencias infantiles de casos febriles sospechosos. Tenemos a Jaycee Capellán en directo desde el Hospital Robert Rick Cabral, con más detalles. Gracias, así es para descartar que sus hijos hayan sido picados por el mosquito transmisor del dengue. Padres acudieron este jueves a centros de salud como este luego de que sus vástagos presentaran fiebres por al menos dos días consecutivos. Cuando él le subió la fiebre yo pensé que era dengue y lo traje de inmediato. Asimismo, algunos que trajeron a consulta de rutina a sus pequeños indicaron que nunca han bajado la guardia con las medidas sanitarias que evitarían un posible contagio del dengue. Siempre trato de tener mi tanque tapado, siempre echarle dos o tres gotes de cloro, no dura mucho con un tanque tapado y para cambiar el agua. Yo le pongo mosquitero y trato de eliminar todas las aguas que están alrededor de la casa, que tengan agua, o sea, como a posada. En este centro de salud actualmente hay tres niños ingresados por la enfermedad, según explicó su director. El número de ingresos se ha reducido significativamente. En semanas anteriores teníamos siete y ocho casos ingresados y actualmente nada más tenemos tres. De acuerdo con el tercer boletín epidemiológico semanal de salud pública publicado la semana pasada, se habían notificado 63 casos probables de dengue en pacientes en edades entre 5 y 19 años. El documento de Dayaga, el 54% de los casos se registraron en los municipios de la provincia de Santo Domingo y Los Alcarrizos. Asimismo, indica que la última semana epidemiológica del 2021 hasta la fecha se han notificado 288 casos, 169 más que la misma fecha del año pasado. Según Salud Pública, otras provincias que presentan mayor incidencia acumulada del dengue son Dajabón, Montecristi y San José de Ocoa. En el boletín epidemiológico semanal también se detalla que entre los casos probables de dengue se reportó una defunción. Por el momento es todo lo que tengo. Yo retorno a los estudios. Jesse, gracias. Además del dengue, también se han confirmado solo en unas semanas seis casos de malaria procedentes de la provincia de San Juan y Asua, de acuerdo con la Dirección General de Epidemiología de Salud Pública. El boletín semanal de la institución detalla que cinco casos se registraron en hombres y uno en una mujer entre los 21 y 42 años. El documento indica que las autoridades sanitarias mantienen la búsqueda comunitaria de personas con síntomas febriles e investigan los lugares de donde proceden los pacientes identificados. En lo que va de este año ya se han detectado 15 casos de la enfermedad que también es transmitida por un mosquito infectado. Gracias. 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 Gracias.